Un policía que mudó a la cárcel, se llevó a dos jóvenes inquietos en el parque se encontró. Un policía que mudó a la cárcel, se llevó a dos jóvenes inquietos en el parque se encontró. Al saber de esa noticia, los padres fueron a ver al juez, y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue. ¡Mandaron caer al mundo y oigaste lo que yo escuché! ¡Mandaron caer al mundo y oigaste lo que yo escuché! ¿Por qué los detuvo? ¿Por qué estaban haciendo? ¿Por qué parece el delito? ¿De qué los acusan? Ay, Ponchito, todo eso, hoy con este frío... ¡Que se fríen todos! ¡Eh! ¡Ahí viene el mundo! ¡Los que están bailando! ¡Eh! ¡Ahí viene el mundo! ¡Todas las rueditas! ¡Eh! ¡Ahí viene el mundo! ¡Y esas morenitas! ¡Eh! ¡Ahí viene el mundo! ¡Estos grandos ose! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí viene el mundo! ¡Todas las sonoras! ¡Eh! ¡Ahí viene el mundo! ¡Y esos estudiantes! ¡Eh! ¡Ahí viene el mundo! Ahí viene el mundo Joshua ¿Dónde, dónde, dónde?